Hola amigos de TZKT, ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video En esta ocasión les traigo todos los detalles que se han filtrado sobre Nokia 8.2 El cual sería el sucesor de Nokia 8.1 Y realmente sé que estoy muy emocionado por el lanzamiento de este dispositivo Ya que este contaría o sería el primer dispositivo de Nokia en contar con tecnología 5G Y también con una cámara tipo pop-up Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles que se han filtrado sobre este dispositivo Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño que traería este Nokia 8.2 Y como pueden ver en pantalla, hasta ahora se conoce que este en su parte frontal no va a contar con nada prácticamente Ya que no va a traer notch ni tampoco marcos muy pronunciados Ya que este en esta ocasión contaría con una cámara tipo pop-up Para evitar tener un notch o también marcos muy gruesos en la parte superior Ya si nos vamos a la parte trasera de este teléfono En este encontraríamos una cámara cuádruple Y debajo de estos sensores encontraríamos el lector de huellas dactilares del teléfono Ahora bien, en cuanto al tema de la pantalla, hasta ahora se conoce que este contaría con una de 6,18 pulgadas Y también contaría con tecnología Full HD Plus O sea, va a ser una pantalla bastante grande y con una muy buena resolución También, según una filtración, la pantalla de este Nokia 8.2 va a contar con tecnología Pure Display Que incluye soporte para HDR y también los ángulos de visión son bastante buenos O sea que este tipo de pantallas son capaces de adaptarse a cualquier ambiente en donde estemos Ahora bien gente, ya hablando sobre el tema de los internos Que es uno de los puntos más importantes en esta ocasión Y es que este nuevo Nokia 8.2 contaría con el Snapdragon 735 de 7 nanómetros Y el cual contaría según los rumores con un modem 5G Ahora bien, en cuanto al tema de las versiones de memoria RAM y de almacenamiento La versión más básica sería de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno Ya la versión intermedia sería de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Y ya la última sería de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna Y en cuanto a las cámaras traseras del teléfono les dije que eran 4 Hasta ahora se conoce que el sensor principal sería de 64 megapíxeles Y bueno gente, ya para ir finalizando con este corto video informativo Este Nokia 8.2 contaría con un precio de 500 dólares como base Aún nada está confirmado, sería cuestión de tiempo para saber más sobre este dispositivo En cuanto a la fecha de lanzamiento, se rumora que este va a ser lanzado Durante el marco del Mobile World Congress que será en febrero Y bueno gente, estas han sido las filtraciones que tenemos hasta ahora sobre el Nokia 8.2 Realmente estas filtraciones sí que me han sorprendido bastante Y parece que Nokia se está poniendo los pantalones en cuanto al ámbito de la gama media Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Y como siempre me gustaría que comentes aquí debajo que opinas tu sobre este dispositivo Así que nos vemos en una próxima